¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. Finalmente oigo tu voz que me dice Ven junto a mí Cuando estaba en un momento peor Ahora puedo verte por fin Acercándote a mí Cierro mis ojos Y espero el roce de tu piel Mi corazón Tan triste hasta ayer Ahora late feliz Dime si tú recuerdas La primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas El primer roce de nuestras manos Aquel fue el primer paso De un viaje hacia el amor I love you so El primer roce de tu piel 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 Aunque estés lejos, tu tibieza llega a mi corazón Ahora creo en tu amor sincero, por favor búscame En la distancia yo estaré junto a ti Mi mundo en que, de lágrimas se llenó Tú lo cambiaste de color Dime si tú recuerdas, la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas, el primer roce de nuestras manos Aquel fue el primer paso, de un viaje hacia el amor I love you so Ya nunca más estaré sola Porque te vengo aquí Dime si tú recuerdas, la primera vez que nos vimos Dime si tú recuerdas, el primer roce de nuestras manos Y la primera vez que nos vimos Y la primera vez que nos vimos ¿Por qué te pongo a ti? ¿Ya no te pongo estaré solo? ¿Por qué te pongo a ti? ¿Ya no te pongo estaré solo? ¿Ya no te pongo estaré solo? ¿Por qué te pongo a ti? ¡Suscríbete al canal! Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Mel Dom Chan por este nuevo diseño del canal y también a mi querido editor Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!